¡Buenas! Soy Marta, bienvenidos a Ukevega. Empezamos el nivel 3 de Ukevega. En este nivel vamos a hacer varias cosas. Por un lado vamos a aprender un par de villancicos y algunos más que iré colgando como propuesta de bonus track para que también los podáis tocar durante las fiestas de Navidad. Y por otro, para el alumnado de tercero de la ESO, como tiene Historia de la Música, he preparado los acordes y la melodía del Epitafio de 6 kilos, conocida como una de las canciones más antiguas de la Historia de la Música. En este primer tutorial del nivel 3 os voy a enseñar el primer villancico, Los peces en el río. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Lo primero que tenemos que hacer es aprender los acordes y hacer algunos ejercicios para agilizar el cambio entre unos y otros. Como veis son solo dos acordes, lo cual es muy fácil. Vamos a empezar con el acorde de la menor. Seguir. Pulsamos con el dedo 2 en la cuerda cuarta y segundo traste. Y ya está. Se tocarían todas las cuerdas. Y ya tendríamos el acorde de la menor. Facilito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el acorde de mi séptima. Pulsamos con el dedo 1 en la cuarta cuerda y en el traste 1. Aquí. Pulsamos con el dedo 2. Y lo vamos a colocar en la tercera cuerda, traste 2. Aquí. Y el dedo 3 lo vamos a colocar justo en la primera cuerda, también en el traste 2. Y este sería el acorde de mi séptima. Para practicar el cambio de acorde vamos a poner la menor y vamos a contar 4 tiempos antes de cambiar el acorde de mi séptima. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3, 4, así cada uno al ritmo que pueda. Como veis, el dedo 2 se mueve desde la menor al mi séptima, saltando desde la cuarta cuerda a la tercera y luego solo hay que colocar los dedos donde ya sabemos. Si practicamos esto varias veces, haremos que se mecanice un cambio de acorde. El ritmo de la canción es un ritmo binario en 2x4 que ya conocemos. Para esta ocasión vamos a hacerlo con el pulgar hacia abajo y todos hacia abajo. Os recomiendo que hagáis el ejercicio de cambio de acordes combinándolo con el ritmo porque solo así es como vais a notar que de verdad vais cogiendo soltura, de esta manera. Vamos a aprender entonces la canción ahora muy despacito. La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Vamos a ver ahora el estribillo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Y nada más Os espero en el siguiente Sleep by